Hola amigos de unidos este novio yo soy Atrax y amigos por fin ha salido la bandida Esta nueva carta legendaria que vamos a intentar conseguir el dia de hoy y no solo eso Como ustedes saben en este canal se acostumbra a que yo me visto de la nueva carta que salga La ultima carta que salio fue la pandilla de duendes y me vesti de un duende Si me quedo muy mal ese disfraz pero esta vez no Porque dije que si ese video tenia muchos likes lo iba a volver a hacer con la proxima carta que saliera Y en este caso es la bandida Y ahora si me voy a vestir bien de la bandida mi cosplay va a estar perfecto Porque miren esto la bandida tiene ojos verdes la estan viendo ahi tiene ojos verdecitos ahi muy bonitos Y yo tambien Si compre unos pupilentes que tal vez no se ve muy bien en la camara pero los voy a poner una foto Asi es traigo los ojos verdes porque quiero ser una bandida de pies a cabeza Bueno no va a quedar tan perfecto porque ella es mujer y yo hombre y tenemos algo diferente Jeje ya entendieron Pero voy a intentar aproximarme a lo maximo asi que amigos ya saben like para que la proxima carta tambien me vista de ella Y si no pues aqui tienen a perro que le compre un gorrito del FBI Asi que los va a arrestar si no le dan like Que vean que bonito quedo Buenas tardes señor por favor dele like o tendre que arrestarlo Una vez dicho eso la meta de hoy es conseguir obviamente a la bandida Porque aqui esta el desafio de la bandida Y llevo 9 victorias con 2 malditos strike Y las 2 taches Lo que significa que si gano las proximas 3 partidas Tendre la nueva carta legendaria Pero si pierdo una No Asi que vamos a empezar poniendonos el antifaz Porque la bandida tiene un antifaz Y aqui viene lo mejor Aqui viene lo mejor Ahi esta me pongo la peluca Ya me estoy pareciendo mas a la bandida Y por favor class royal La proxima carta que saques que sea hombre Y por ultimo me pongo mi capita Y ahora si amigos soy una bandida Y la carta me gusto esta bonita En serio es una bandida Porque se robo mi corazon Como mi ex nada mas que ya se lo robo Lo rompio Lo pisoteo Y por cierto ahora entiendo a las mujeres De que el cabello se les mete a la boca Una vez que ya somos una bandida Vamos a empezar con el desafio Espero no perder a la primera Aunque de una vez les digo que cuando grabo Me pongo un poco mas nervioso Y suelo perder Pero bueno Despues de atacar Vamos a abrir estos cofres Porque tengo ahi dos magicos gratis Y un super magico Asi que vamos a empezar 9 partidas ganadas Y vamos por la decima Porque somos una bandida Este es el desafio de la bandida Y aqui que magos cogemos Sinceramente pienso que ahorita Nos puede convenir un poco mas este Espero no equivocarme La siguiente carta Podria ser la valquiria Que mas que mas nos da Yo quiero que me des a la bandida Por favor Vamos a coger a esta Desafio de la bandida Y vamos contra un turco parece Y si tengo a la bandida Veanme ahi Ahi estoy en el juego Oigan si me parezco Es que vean ahi estoy en el juego Y aparte estoy aqui Asi que vamos a poner en alto El nombre de la bandida Y creanme que es dificil Larrar mientras juego Pero vamos a intentar Dar el mejor esfuerzo Ahi soltamos a la bandida Corre señorita Uy ahi ese lanza rocas Que como me va a dificultar Las cosas Pero mi bandida Pum Ahi se desvia la mensa Bueno no le digo mensa Porque yo soy la bandida Entonces me estoy diciendo Mensa Y ya me callo Ese rayo Que como me esta dificultando Las cositas Pero soltamos ahi Al mago Y ya gasto su rayo Asi que podriamos aprovechar E intentar atacar No lo se No lo se Vean esa bandida Que ataca ahi con todo Uno le tiene miedo a la muerte Y va a soltar el rayo Es que lo conozco Juega muy sucio este hombre Ahi esta el rayo Como no No me esperaba menos de ti Y es que no tengo algo fuerte Con que atacar Me estoy poniendo en serio Un poco triste Ya es tiempo extra Y sinceramente Esto lo veo muy mal Porque me ataca con el rayo A cada rato No tengo muy bien Con que defenderme Va a soltar el rayo Ahi esta Estaba clarisimo Y sinceramente Yo creo que esta partida Ya la hemos perdido Y ya Pero tranquilos Que es obvio Que no me voy a rendir Voy a volver a jugar El desafío Voy a ver hasta donde llego Y ahi voy a empezar A grabar Pero antes vamos a abrir El cofre Ahi nos sale Eurito Que se imaginan Que nos haga una legendaria Eso me pondría un poco mas feliz Me animaría a seguir Y claramente no nos sale Asi que voy a empezar El desafío De la bandida De mi Espero que vaya bien Y deseenme mucha suerte Sabes por que tengo Esta sonrisa Sabes por que Porque voy 11 0 Asi es amigos Despues del desafío Que me acaban de ver perder Me acosté ahi en mi cama Tranquilamente Me quité el disfraz Y empecé a jugar Cuando de repente Hemos llegado A las 11 victorias Con 0 derrotas En serio Estoy temblando Mi corazón Se escucha Hasta la otra esquina Porque tenemos La oportunidad De conseguir a la bandida Vestido de bandida Y lo vamos a lograr Lo vamos a conseguir De hecho hasta me tuve Que salir de mi clan Para que asi no me espieran Y no me distrajeran Solo espero Que la maldicion De que cuando grabo Pierdo No funcione ahorita Porque vamos a pasar Con la ultima partida Y Y vamos Allá Antes amigos Vamos a empezar A escoger las cartitas Y les voy a decir Que voy a agarrar A esa bandida Porque ya aprendí A jugar con ella Ahorita de tantas partidas En los espíritus de juego Que como me encantan Ultimamente Y aqui Esta me la ponen Un poco dificil Pero yo creo Que me voy a decidir Por el cementerio Espero no haberme equivocado Asi que Deseenme mucha suerte Y vamos Contra Grabyard Que en ingles Que en español Significa cementerio Asi que Que bueno Que agarre El cementerio Porque asi No lo tiene Cementerio Entienden Me voy a concentrar Perfectamente En serio No me voy a distraer Casi no voy a narrar Nada Para que realmente Gane Me dice Bien jugado Y yo le digo Hasta luego Porque le quiero ganar Eso es seguro A ver si puedes matar A la brujita Empieza a llorar Esa es buena señal Espero que este Igual de nervioso Que yo Ese príncipe Que casi impacta A mi torre Pero lo bueno Es que nos defendimos Muere esa brujita Vamos a ver Si llega el minero Antes de que llegue Nuestra querida Bandida Llega al cementerio Y a ver si puede Llegar a la torre Por favor Bandida Perfecto Vean desde donde Fue como flash Me dice Buena suerte Me dice Bien jugado Está saliendo estupendo Ya se enojó Aquí nuestro amigo Cementerio Ya empezó mi corazón Hasta ahorita Había estado tranquilo Pero ya empecé Nuevamente Y eso es mala señal Mala señal Porque me pongo nervioso Y se viene su contra Ahora Porque se viene Esa brujita Con ese príncipe No se que pueda pasar Espero que nada malo Mate a ese príncipe Muere príncipe Perfecto Muere el príncipe Ahora que muere la bruja Muere bruja Ok Me dice Wow Ahora está llorando Aquí grab yard Y vamos a soltarle El minero A ver si con eso Podemos tirar la torre No No la tiramos Pero ya se enojó Aquí nuestro amiguito No te enojes Por favor Vamos a decirle Bien jugado Para que se anime No la verdad No quiero que se anime Quiero que pierda Pero hay que ser buenos En este juego Porque si eres bueno Se te va a regresar Y ahorita van a ver Que vamos a ganar Solo espero que esté grabando Porque si no Ahí si me voy a suicidar Y va a aparecer en las noticias Antrax youtuber De Clash Royale Se suicida Porque no ganó A la bandida Pero la vamos a ganar La vamos a ganar Porque esa brujita Tiene que morir A la de si o si Ese leñador Ese leñador Es la clave Ese leñador Es la clave Tira a buenas torres Queda 27 segundos Defina al cementerio Defina al cementerio No congeló Congeló que perro Que perro No congeles No congeles Protina al cementerio Me van aمن Me van a matar No me empates Por favor Voy a ganar Voy a ganar 2 de 0 He ganado 2 de 0 He ganado 2 de 0 Estoy grabando Estoy grabando Estoy grabando audio Estoy grabando la cámara Estoy grabando el juego Por favor Por favor He ganado He ganado 2 de 0 Por fin He ganado 2 de 0 Vean ahí Vean eso Me voy a morir, he ganado A la bandida, vestido de bandida Si señor amigos, vean un like por esto Por favor, quiero llorar Y no es por felicidad, es por los lentes de contacto Que ya me los voy a quitar porque me están lastimando Amigos, vamos a recoger A la bandida, a la de tres Quiero que lo hagan conmigo, a la tres le van a dar click en la pantalla Nada más no le pongan pausa al video Le vamos a dar la de tres, una Dos, tres Eso bandida Conseguida, vamos a ganar la bandida Dice que si Presión cumplida amigos, conseguimos a la bandida Todavía tenemos el cofre, ya hasta me despeiné Ahora entiendo a mi hermana porque se peina Y vamos a abrir este precioso cofre Que dicen que puede salir otra bandida Y así la mejoraríamos al nivel 2 Y estaría muy bien, sale el verdugo Aquí con su cara de pervertido Llosa de barbaritos, descarga 106 que ya va para el máximo Igual que la pandilla de duendes, recolector de elixir Y no, creo que no hay Legendaria, pero todavía tenemos Unos cofres guardaditos Que ahí sí que puede haber legendaria Así que vamos a abrirlo Los prometidos deuda Y aquí no, no sale Pero nos queda otro mágico Todavía, estoy muy emocionado No sé ni a qué le estoy dando click Y vamos a darle Y tampoco, tampoco aquí es legendaria Pero queda el último Queda el último Lo abrimos Y vamos por esa otra bandida Que no las merecemos Porque hemos ganado perfectos Hace ningún dash y ninguna derrota 12 partidas seguidas ganadas Ha sido impresionante, en serio Bajirias, mosqueperras ¿Qué más? Cohetes, dámelo, dámelo Mago, no sé Eh... ¡Otra bandida! ¡Otra bandida! Captura, vamos a tomarle foto ¡Otra bandida! ¡La puedo mejorar el nivel 2! ¡Soy una bandida! ¡Véanme! ¡Véanme! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Este video es perfecto Por favor, por favor Dale like Cálmate, Antrax Cálmate, Antrax Ya Ya pasó Uy, podemos mejorar a la bruja del 7 Así que, amigos Misión cumplida No quepo Estoy súper feliz Espero que les haya gustado este video Vamos a ver si podemos superar Los likes del último video En el que me vestí de la tropa Que fueron 400 mil Pero yo sé que podemos Porque sé que quieren Que me vuelva a vestir De la siguiente tropa Y volvamos a reventar Así que, amigos Espero que les haya gustado Pelámosle a decir fue Y nos vemos En el siguiente video, amigos Yo soy ¡Adiós!